El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor advirtió a la ciudadanía que el uso de una crema blanqueadora podría generar consecuencias desfavorables por lo que fue prohibida en Chile al contener un compuesto denominado hidroquinona, cuyo uso está vedado en ese país por considerarse dañina para la piel. Esa crema blanqueadora ha sido sacada del mercado por contener algunas sustancias que son dañinas a la salud humana y especialmente a la piel y que pueden incluso causar enfermedades catatróficas de grandes consecuencias para los humanos. Entonces en ese sentido que se ha procedido a ese llamado, multiplicarlo aquí en el país para que los ciudadanos entiendan de que no es pertinente consumirla por el momento hasta tanto se determine si tiene lo mismo compuesto que se ha estado denunciando a nivel internacional. A pesar de la advertencia, la venta de la crema blanqueadora se mantiene de forma regular. En el mercado municipal de San Francisco de Macorís es común. Esa es la dos consecuencias. Es hombre se cumple, es mujer se cumple. Es una crema buena, tú sabes que hace mucho, que no hace daño, que es una crema que la persona puede usar, es una crema que es una cosa normal. ¿La compran recorrente? En Haití la compran. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.